A los minutos de que las Boas Imperator nacen, esto es justamente lo que comienzan a hacer. Querer salir del saco vitelino, que es por donde la mamá les estuvo mandando oxígeno y nutrientes durante la gestación. Aquí finalmente le eché la mano a que saliera. Mira nada más a esta preciosa. Sus signos vitales están al 100. Tiene reflejo, saca la lengüita y coordina bien sus movimientos. Como te dije en el short pasado, estos pequeños son nuestra primer camada con sharp visual. Y lo mejor de todo es que la mamá probó ser jungle. Así que espera la actualización, que una vez que muden te los voy a estar mostrando.